Nunca, nunca he helado, ni menos por el dolor Ni nunca, nunca he helado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te borras de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché por ti, por ti No, pues, ¿para qué se volteó? Ay, mana, ¿sí qué? Nunca había llorado Y menos Me voló Y nunca, nunca Nunca había tomado Y menos Porque me hacen llorar Y te burlar de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir No me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy Se van a ir